Bueno, sí, queríamos estar presentes en este evento, acompañando al equipo quirúrgico, al doctor Salas, al doctor García Medina, al doctor Augustamante, al equipo quirúrgico, instrumentadoras, narcisistas, circulantes, que han hecho esto posible, porque son ellos los que han estado ahí y los que han podido lograr. Esto da la pauta de un equipamiento que ya llevaba un tiempo en el hospital, a la pauta de que capacitando al personal, poniendo en funcionamiento y con ganas, ese equipamiento sin el personal no funciona. Entonces, con la capacitación y con las ganas del personal hemos podido llevar a cabo esta cirugía laparoscópica, la primera enjacha, que es muy importante para la recuperación de un paciente mucho más rápido, la inserción laboral, hasta lo estético es importante en poder hacer este tipo de cirugía de vesícula bajo este método. Así que muy contentos. Esto habla, también hemos venido al hospital, acompañado por el doctor Navarta, secretario técnico, porque queríamos venir a hacer este relanzamiento que creíamos importante del tomógrafo del hospital. Este tomógrafo que estuvo ya tiempo casi parado, haciendo 4 o 5 tomografías por mes. Hoy estamos entre las 10 y las 12 por día. O sea, hemos aumentado exponencialmente 130 tomografías en un mes y antes se hacían 5 o 7 por mes. Esto habla también de los recursos humanos. El equipamiento solo no sirve de nada sin el recurso humano capacitado, que es lo que estuvimos haciendo estos meses, capacitando al personal para poner en funcionamiento este tomógrafo, que obviamente para la zona de influencia de iglesia, rodeo, la flora, incluido Valle Fértil, ya está cubriendo todas esas zonas con este tomógrafo. Así que muy contentos de estar acá, en este hospital que es nuevo, con un personal, la verdad que es un lujo, desde la empatía con el paciente hasta su preparación. Y hoy con esta cirugía, ni hablarles desde el broche, lleva a lo que les vamos a dar a este principio. ¿A partir de esta cirugía le notas más? Sí, por supuesto. La idea es que este sea el comienzo de algo. Todo en la salud se debe crecer sin pausa, pero sin prisa, porque no es cuestión de ir haciendo, por ser muy avesado. Así que esto es un comienzo y sí vamos a seguir creciendo con un nuevo proceso. El hospital está creciendo en el recurso humano, hemos incorporado traumatología, hemos incorporado dos pediatras, enfermería, idóneos en farmacia, próximamente ginecología, para completar todo el staff de ginecología para un proyecto que tenemos y queremos llevar a cabo en el hospital, que más adelante lo mencionaremos, por eso necesitamos pediatras y ginecólogos, próximamente oncología también, que junto con el tomógrafo, traer oncología es importante porque podemos contener esos pacientes oncológicos y evitar la derivación en sus tratamientos a la ciudad.